Romanos capítulo 11 Por favor si hay alguien cerca suyo Que tiene fe Si hay alguien que usted ve que tiene fe Oh Dios Padre Señor fuego de milagro salga de este altar ¿Alguien está listo para adorar a Dios? Alza tus manos por favor Alza tus manos donde quieras que sea Lo que Dios va a hacer Veo que Dios se va a meter de este lado hacia ese lado Y luego se va a meter aquí alrededor No importa donde tú estés Dios te va a tocar allí Oh Dios Alza tus manos por favor donde sea Prepárate para que suceda algo No hay que llamarlo Él está aquí Te adoramos hoy Señor Tú eres el signo de adorar Le damos toda Alguien cántelo por favor La gloria Te adoramos hoy Señor Tú eres el signo de adorar Tú eres el signo de adorar El signo de adorar El signo de adorar El signo de adorar Deja la gloria Deja la gloria Te adoramos hoy Señor Tú eres el signo de adorar Tú eres el signo de adorar Por favor Hay algo que Dios te adoramos hoy Y tú eres el signo de adorar Y tú eres el signo de adorar Hay personas que posee todo por dentro Y esa es la palabra Tomar en la gloria Tomar en cuenta la escritura Persiguiendo a los profetas Te voy a decir algo Mi preocupación Yo no le presto mucha atención A esa mujer Ya ella se murió No Alguien no ha tomado la palabra Lo que estoy declarando es La estrategia Que es lo peor Y la historia revela Que el enemigo dice Bueno Tengo Tengo que destruir dos cosas Por favor Déjame retroceder 40 años atrás El pueblo de Israel Era el pueblo marcado Habían cosas que Que Israel Solamente Israel La podía dominar Pastor Como que Era el aspecto De la riqueza El ensanchar Y el crecer Déjame explicártelo En pocas palabras Ningún pueblo De los pueblos Existente Habían podido estar De pies en medio De la catástrofe Israel No solamente Estaba de pies Sino que se había Acostumbrado a Restaurarse en medio De los catástrofes Y eso ellos Estaban diciendo Como es Como es que Entra una sequía Y a ellos no se les pega Como es que Entra una crisis Y a ellos no se les pega Porque hay alguien Que tiene Boom maps Por favor Hay alguien Que tiene una gracia Del cielo Y cuando el diablo Se va a meter El mismo diablo Dice Busca otra casa Porque no me puedo Meter ahí Busca otra familia Porque no me puedo Meter ahí Así que el que está Al lado tuyo Dile Tengo algo encima Tengo una gloria Que me visita Hay una gloria Que se metió en mi casa Alguien tiene que saber Que Dios te escogió Para esta fecha Y para este día El diablo va a tener Que ser La voz Dios mío Hay alguien Que el diablo Quiere matarlo Pero el diablo Dice Como lo mato Como lo destruyo Como la sangro Porque tiene por dentro Boom map Oh Dios mío Sabe Sabe Pero hay algo más Que me edifica aquí Pastor El que Que el enemigo dice Viene catástrofe Y no se le pega Viene problema Y no se le pega Vienen los enemigos Y no lo destruyen Restaura una ciudad Históricamente No hay otro registro De una ciudad Que se restaura En diez años La destruyeron Por completo Y en diez años Se restauró Levanta el dedo Profético Por favor Y dile a alguien Dile la restauración No viene Está sobre mí Alguien tiene que tomar Esta palabra Por favor Pero hay algo Que debe tomar en cuenta Que cuando la ciudad Fue destruida De repente La gloria de Dios Se mete en Israel Todo se restauró Segundo Entraron en imperios De una sequía Ninguna de las demás ciudades Se restauró Israel Se restauró Entraron en persecución Ninguna de las demás ciudades Se reunieron Israel Se volvió a reunir El enemigo dijo Yo no puedo Yo no puedo Ya con esta gente El diablo Está planificando Cómo darte un golpe Pero él no sabe Que Dios preparó Preparó tu vida Dios preparó tu casa Dios preparó tu familia Aún para los intentos Que el diablo Va a hacer con tu casa A alguien está aquí Por favor Dale un codazo Dile me prepararon Dile me prepararon Laushe Oh por favor Pero hay algo Pero hay algo Que debe tomar en cuenta Si tú ves que hay alguien Que está cerca tuyo Que no está liso Para lo que Dios va a hacer Quítate de ahí Ponte al lado De alguien Que está viendo Lo que Dios va a hacer Ponte al lado De un hombre Que está prendido Alguien que está diciendo Lo que Dios dijo Se va a establecer Yo estoy viendo Gente que Dios lo marca Yo estoy viendo Que se abren Se abren los cielos Los ríos secos Van a comenzar a correr Tópale a alguien Dile me prepararon Le hemos Fue tu caía aquí Pero oye más Oye más Oye más Ellos dijeron Ya hemos hecho de todo Y no lo hemos atado Hemos hecho de todo Y no lo hemos podido destruir Nos hemos inventado De todo Y no lo hemos podido detener Te voy a decir algo Hay muchos de ustedes Que están vivos Por pura gracia Porque No, no, no Voy a decir esta palabra Porque es muy fuerte Porque el diablo Ha intentado detenerlo No ha podido Ha intentado detenerlo Con la familia Y no ha podido Se ha llevado a gente Que tienen boca de Dios Pero tienen corazón Ay no No, no, no Es muy fuerte Pero tampoco ha podido Acércate a alguien Dile que yo no muero Cuando ellos quieran Por favor Acércate a alguien Dile yo no muero ahora Donde está la mujer Que está diciendo Me, 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 me Me prepararon Pero oye algo más Yo, yo quiero Que tú entiendas eso Porque lo que te voy a decir ahora Se lo va a transferir Gente que vinieron Enferno Se van sano Gente que vinieron Con piernas cortas Le va a crecer la pierna Gente que vinieron Con problemas A órganos enfermos Dios va a sanar Los órganos enfermos Hay alguien que Dios No sabe Que Dios le puso por dentro Por un mapa Pastor que es esto Lo que estoy diciendo Es que lo que Dios Quería levantar Dios lo puso dentro de ti Antes de tu nacer Pero oye más Cuando el enemigo Se da cuenta Que no pudo destruirlo De ninguna manera Buscó El segundo plan Y el segundo plan Para mí Es muy importante Que tú lo entiendas Y no mire solamente El hecho de que Querían matar Profeta Porque todo el tiempo El diablo Ha tratado de matar Pastor ¿Cuál era el segundo plan? El primer plan Era Acabar la gente Que tenían boca de Dios El enemigo quiere detener La gente Que habla en el nombre de Dios Él quiere matarte Por eso Él dice Yo quisiera Que esta mujer se calle Yo quisiera Que este hombre se calle Porque cada vez Que él habla Cada vez que él declara Mis demonios Tienen que correr Yo escucho al diablo decir ¿Por qué ya no se calla? Por eso es que Él no quiere que tú adores Por eso es que Él no quiere que tú glorifiques Pero hay evangélicos Que tampoco quieren Que tú adores Pues mírate para donde Dile que tú no sabes Lo que Dios hizo conmigo Oh por favor ¿Dónde está la mujer Que vino a adorar a Dios hoy? ¿Dónde está el hombre Que vino a adorar a Dios hoy? Toma a alguien de las manos Dile adora El fuego cae aquí Oh Dios mío Pero sabe Sabe Ellos dijeron Lo que tenemos que hacer Es bien sencillo Si queremos destruir a Israel Vamos a olvidarnos Ahora De destruir su ciudad Vamos a destruir Sus profetas Porque si matamos Sus profetas Nadie va a hablar En nombre de Dios Si matamos Sus profetas Nadie va a entender Que Dios sana Pero yo vine a levantar Una voz profética Sobre San Pedro de Macorís Vine a declarar Que aquí hay hombres santos Mujeres santas Gente llamada por Dios Para provocar Y establecer El reino de Dios Al que está al lado tuyo Dile Declara Sabe Los manuscritos Revelan esto Lo voy a decir Por favor Y ya estoy terminando Ay padre Ay señor Abre un portal Para yo meterme En ese estadio Esta noche Abre un portal Los manuscritos Revelan esto Por favor Y esto me impresiona Dicen los manuscritos Que ellos Querían que los profetas Se callaran Pero los profetas Querían descansar Lo que estoy diciendo es Que mientras el diablo Sabe lo que tú eres Tú quieres esconder Lo que tú tienes Yo vine a hablar Con alguien Que Dios le dio Una palabra Yo vine a hablar Con una mujer Que tiene una palabra Es probable Que el diablo Levantó una enfermedad Pero el diablo Lo único que estaba diciendo Dile al profeta Que se calle Hay un problema Es que si Satanás Te calla No hay milagro Si Satanás Te calla No hay restauración Si Satanás Te calla No hay bendición Por favor Al que está Cerca tuyo Dile no te calle Declara Glorifica Establece Donde está La mujer de fe El hombre de fe Tómalo de la mano Dile no te calle Dios mío Alguien 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 que Dios Marcó para esta fecha Alguien que Dios Le estableció Yo vine a hablar Con alguien Que Dios le dice No te calle ¿Por qué? Porque si te callas No va a haber milagro Yo vine a hablar Con una mujer Que fue marcada Por el Padre Yo vine a hablar Con un hombre Que fue marcado Por el Padre Yo vine a declararte Hoy No te calle Agárralo No te calle No te calle Acércate a alguien Dile Lay show Double show Dios mío Alguien tiene que saber Que no te puede callar Si te callas No hay milagro Acércate a alguien Dile no te calle No te calle Dios mío Alguien tiene que prepararse Si tú ves que alguien Te quiere callar Dile quítate 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 Alguien adore a Dios Por favor Aquí hoy Yo veo una niña Prestida Hay un hombre Que no se va a callar Está corriendo Hay alguien Que no va a soportar Oh Dios mío Alguien adore a Dios Con libertad Pero oye Esta es la parte Que a mí me edifica Pastor El que Que cuando los profetas Comenzaron a ser muertos La gente Estaban atentos A que estaban matando A profetas Y el diablo Estaba atento A que estaba callando La palabra de Dios Había una visión Diferente Por esa razón Lo revela El profeta Isaías Isaías dice Señor Están matando Tus profetas Pero Isaías no sabía Que la visión No era matar El profeta La visión Era callar La palabra de Dios Así que acércate a alguien Dile nadie te va a callar Nadie te va a detener Acércate a alguien De fe Y dile no te callas Nadie No te detiene nadie Lo que viniste A buscarte Lo lleva Por cuanto creíste Corre Corre Párate Párate ahí Yo escuché Ahora mismo Estaba diciendo Señor Quien fue Que puso demanda Porque le dijiste Al padre Si tu traes Al hombre de Dios Es porque yo Yo voy Yo voy a traer El milagro Lo voy a traer A mi casa Levántela Levántela Uno de cada lado El milagro Lo va a recibir Le dijiste Adiós esta mañana Puedo decir Lo que dijiste Esta mañana Esta mañana Dijiste Señor Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy No aguanto más Le dijiste No aguanto más No aguanto Alguien tiene que saber Que el diablo No te puede callar Yo vine a hablar Con una mujer poderosa Yo vine a hablar Con un hombre poderoso El diablo va a tener Que soltar lo que Dios Lo que Dios te puso Yo siento Que se rompen caderas Que se rompen los demonios Que se rompen los aires Hay un viento de gloria Que se va a meter Hay alguien que tiene que saber Oh por favor Tráelo Tráelo Oh Dios mío Tú tienes que saber Si él te calla No hay milagro Si él te calla No hay provisión Por eso los hebreos decían Y esta palabra Es para la gente de fe Los que no tienen fe No levanten la mano Los hebreos decían No, no, no me digas Lo que está pasando Dime lo que el profeta Va a declarar Pastor que me está diciendo Que es probable Que tú estás pasando Un momento difícil Pero hay un milagro En tu boca Hay un milagro Que se va a desatar Cuando declare Hay un milagro Que se va a establecer Cuando hable Esa mujer que tiene La ropa negra con azul Por cuanto le pediste Al padre algo nuevo Por cuanto le dijiste A Dios Señor úsalo desde allá Hoy te digo La gloria de Dios Agárrala Fuego de Dios Sobre ella Yo siento algo Algo poderoso Que está fluyendo En este lugar Hay fibromas Que van a salir Hay enfermedades Que van a salir Diablo tú no vas a callar La boca de los santos Tú no vas a callar Dios mío ¿Qué es esto padre? Alguien que te acerque Salúdalo Y dile no te calles Lo primero que querían Era callar al profeta Pero hay algo Que quisiera Dejarte claro allí Hay algo Que yo quiero Dejarte claro allí Pastor el que Escúchame por favor Porque cuidadosamente Quiero dejar Esta palabra Sobre ti El pueblo Pasó un proceso Tráiganla al frente Tráiganla al frente Todo el que caiga Cárguenlo Porque Porque es una unción Muy fuerte Que va a fluir Si el enemigo Logró callar A los santos Escúchame Es que hoy Se cumplió Y se complementó Lo que Dios Te dijo No morirás No morirás Lo ha dicho Escúchame Él Y yo Dijeron Están matando Los profetas La mayoría De personas Estaban atentos A las muertes De los profetas Estaban atentos A que el profeta Se murió Y Dios Estaba diciendo El problema No es que se mueran Los profetas Es que mi palabra Se está deteniendo Y yo Yo te voy a decir Algo No sé si puede Explicarlo Pero Pero el enemigo Está buscando Detener los ministerios Que tienen voz profética En las ciudades Él está buscando Detener los ministerios Que tienen voz profética Hombres Mujeres Que el diablo Sabe Que ellos No están Para ponerse De acuerdo Con el sistema De la tierra Sino para establecer La voluntad De Dios Sobre la tierra Y cuando el enemigo Sabe Que hay una mujer Con esta condición Cuando él sabe Que hay un hombre Con esta condición Él lo persigue Él trata de matarlo Hay veces Que uno se esconde Porque te voy a decir La verdad Hasta yo mismo En un momento determinado Me escondí Pero descubrí Que no se Puede esconder Aquel que tiene El guap de Dios Porque cuando tú Tienes la marca de Dios El diablo Te quiere matar Pero él te puede matar Si tú le cedes espacio Alguien está aquí Por favor Hoy Pastor entonces Que fue Que fue Escúchame Se detuvo La palabra de Dios Y dicen los historiadores Que en proceso De tres años Por favor Atención Mucha atención Porque voy a orar Lo que está provocando Es muy poderoso Tiene una demanda Muy grande Y como pusiste Una demanda Muy grande El Padre Te va a conceder Esa demanda Le dijiste al Padre Esta tarde No se lo dijiste Esta mañana Sino esta tarde Que tú vas a hacer Con nosotros Eso fue lo que Le dijiste al Padre Que tú vas a hacer Con nosotros Y yo hoy te digo Que la unción Que va a fluir Sobre tu casa Sobre tu vida Tú ser el instrumento El instrumento De gloria Que Dios va a utilizar Tu boca No se va a callar Por necesidad Tu boca No se va a callar Por anuencia No se va a callar Por persecución Porque una gloria Fresca Va a fluir Sobre ti Y hoy En el nombre Del Señor Te unjo Te envío Con gloria Y autoridad Te envío Con poder Será una joven Que va a bendecir Mira joven De lo que tengo Te doy Tómalo Alguien adore Al Rey de Reyes Por favor Es un levantamiento Profético Que Dios te estableciendo Sobre este lugar Al que está al lado tuyo Dile casi Te voy a pegar De lo que tengo Dile te voy a pegar El milagro está hecho Mujer Está hecho el milagro El milagro está hecho Está hecho el milagro Está hecho Ahora mire Cuando se callaron Tres años Los registros Revelan Tres años Y en esos tres años Como se callaron Los profetas Mientras los profetas Estuvieron hablando No lo mataron Mientras los profetas Estuvieron en el medio No lo mataron Mientras los profetas Estuvieron en medio De la flecha Por favor Hay un escritor Hay un escritor Antiguo Que se llama Se escribe Se escribe J-H-K-P Que es Él dice Que los profetas Tenían una cobertura Cuando hablaban Hay otro Que escribe Y dice Que los taldos Le cruzaban Por el lado Lo que estoy diciendo Es que cuando tu boca No se calla El diablo te tira Y dice ¿Por qué no se le pega? Porque cada palabra Que tu Tu declaras Es un escudo Yo vine a declarar Que se van a levantar Mujeres Que tienen una palabra Que es escudo Hombre Que se miren 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 Hay gloria La gloria de Dios Agarra a esa mujer Agárrala Agárrala La gloria de Dios Hay alguien Que está diciendo ¿Por qué no lo matan? ¿Por qué no lo destruyen? Los demonios Van a tener que salir Corriendo de tu territorio Al que está al lado tuyo Dile Te protegen Fuego Hay aquí Pero oye algo más Oye algo más Por favor Deja la mano arriba Deja la mano arriba Tres años Y en tres años Pastor Destruyeron los altares Ya estoy terminando En tres años Derribaron los pueblos En tres años Derribaron los lugares altos En tres años Derribaron los lugares Donde se quemaba incienso Pero Por favor Dígale a alguien Dile ¿Qué doy yo? ¿Por favor dilo? Esa fue una estrategia Que se había utilizado Dos veces antes Se utilizó Solamente Doy los detalles No puedo dar la explicación Se utilizó En el tiempo de Josué Y se utilizó Con varios reyes De Israel Pero ahora Se estaba Estaba regresando A la misma condición Con esta mujer Que estaba endiablada Pero el problema No era que la mujer Estaba endiablada Fue que los profetas Dejaron De declarar Pastor Pastor Dame el diseño Levanta la mano El diseño es Que cuando tú te calles El diablo se hace fuerte El diseño es Que si tú no declaras Entonces le establece Pero yo vine a hablar Con una mujer Yo vine a hablar Con un hombre Que está diciendo Nadie me calla Yo vine a hablar Con un joven Con una densora Yo vine a hablar Con un profeta Con un evangelista Vine a hablar Con un pastor Que está diciendo Nadie me va a detener Pero aquí está el secreto Por favor Aquí está el secreto Aquí está el secreto Pastor cual Que no solamente Callaron los profetas La voz de Dios Se dejó de escuchar Sino que hubo Una segunda cosa Que es la más grave Pastor cual Los altares Fueron destruidos Al destruir los altares El altar era el símbolo Donde se reunían Para buscar a Dios El altar era el símbolo Donde se reunían Para conquistar La presencia de Dios El altar era el lugar Donde iban a consagrarse El altar era donde Se iba a ofrecer El sacrificio Pero Dios dice Bueno Ya ellos tienen una técnica Pastor cual es la técnica Voy a hacer dos en uno Alguien tiene que tomar Esta palabra Voy a hacer dos en uno Señor Como que voy a hacer dos en uno Voy a hacer un altar Y voy a hacer un profeta Junto Porque Alguien está listo hoy Alguien está listo Alguien está listo Porque Porque ellos se dieron cuenta Que el altar Estaba separado del profeta Y el Padre dice Tú sabes que voy a hacer Ahora voy a levantar Alguien que aunque no sea profeta Tenga el espíritu profético Voy a levantar a alguien Que aunque no sea un profeta De oficio Tenga el espíritu de profecía Pastor como así Y entonces Jesucristo viene y dice Ando buscando Voy a levantar Verdaderos adoradores Por favor Que me adoren En espíritu Y en verdad En la misma palabra Que aparece en el texto Yo estoy declarando Que si al lado tuyo Hay un adorador Hay alguien Que el espíritu profético Se le puede meter En medio de la adoración Yo quiero que te prepares Porque Porque algunas cosas Se detuvieron Porque te callaste La crisis te cayó Los problemas Te detuvieron La persecución Te detuvo Pero yo vine a hablar Con un hombre Con una mujer Que el diablo Quiere que se calle Pero Dios le está diciendo Porque te va a callar Esa enfermedad No te puede callar Esa crisis No te puede callar Yo quiero marcarte Proféticamente Yo quiero que tu entiendas Que si Dios te marcó Para esta fecha Si Dios te escogió Para esta fecha Es porque Dios sabe Quien tu eres Laush Dios sabe Quien tu eres Y hoy Quiero que entiendas bien Que Dios te escogió Para esta fecha Y para este tiempo Satanás cree Que te puede callar Y el sabe El sabe Que Dios te escogió Para hoy Y tu eres Tu eres una voz profética Una voz de bendición Para tu familia Están de pie Porque tu lo declaraste Están ahí No obstante a eso Le dijiste al Señor Señor ya yo no aguanto más Te paraste Te paraste en tu habitación Y en la habitación Te tomaste del 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 lintel Y en el lintel Te toma y agarra Tu mano derecha Y comienza a orar En el lintel De tu habitación Pero lo hace cada rato Hoy yo quiero que tu sepas Que Dios te dice La oración que me hiciste Antes de ayer Que me dijiste Sácame de esto Respuesta dada Alguien por favor Alguien 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 Levante su mano Por favor Alguien Levante su mano Respuesta dada Oye 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 Y ahora El enemigo dice Hay problema Porque ahora Tengo que matar Al profeta Y tengo que matar Tengo que destruir Los altares Pero ahora el diablo Tiene un problema Para todo el cual Que ahora Hay un altar Que está caminando Ahora hay un hombre Que tiene la gloria De Dios Que no necesita Un lugar En cualquier lugar Provoca a Dios Hay una mujer Que tiene la gloria De Dios Que en cualquier lugar Provoca a Dios Ahora hay alguien Que cuando tiene la unción La voz profética Le llega Cuando tiene la unción La voz del cielo Le llega Yo vine a hablar Con alguien Que tiene la gloria Por dentro Cuando tú hables El que está al lado tuyo Se sana Cuando tú declaras El que está al lado tuyo Se libera Cuando tú declaras El que está al lado tuyo El que está detrás El que está delante Esa mujer Que tiene la mano levantada Con el tichero azul Le dijiste al padre Señor Yo no sé Cuando es que tú Me va a hablar Yo no sé Cuando es que tú Me lo vas a decir Te acuerdas Cuando lo dijiste Le dijiste Háblame hoy Háblame hoy Háblame hoy Dios te dice Yo tengo control De todo Yo establezco Lo que establezco Yo rompo Lo que rompo El diablo No podrá destruir Lo que yo puse Sobre ti Ni podrá hacer Lo que él quiere Sobre tu casa Esa reunión No es para muerte Te voy a promover Dice el padre Alguien por favor Adore a Dios hoy Alguien aplaude al rey de reyes Es un tiempo profético Pastor y entonces ¿Qué tengo que hacer? Aquí cierro El secreto estaba No, no Esto yo no sé Si alguien 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 lo va a entender El secreto No está en perseguir A Jezabel La mayoría Están tratando De matar A Jezabel Jezabel Tiene existencia Porque los profetas Dejaron De declarar Dice uno De los escritores La ausencia La ausencia De los profetas Es la manifestación De Jezabel Por lo tanto Yo no tengo Que perseguir A Jezabel Yo hoy lo que vine A levantar Los hombres Y las mujeres De Dios Que tienen La voz profética Dicen los historiadores Dicen los historiadores Que todos los que persiguieron A los profetas Se murieron La única Que pudo causar eso Abiertamente Fue Jezabel Usted sabe por qué Porque los profetas Se callaron Por favor Al que está cerca Tuyo Dile No te calles Oh por favor No te calles Por favor Dile 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 No te calles Hay una mujer Que está a la tuya Y hay un hombre Vete Vete Dile al hombre No te calles Pastor Que me está diciendo Que yo quiero Que tú levantes Tu mano Porque si tú Eres la voz profética En esta ciudad Cuando tú hables Algo tiene que Si tú eres La voz profética En esta ciudad No se necesita Mucha gente Se necesita uno Se necesitan dos Se necesitan tres Que se pongan de acuerdo Yo puedo ver Enfermedades Que van a salir De los cuerpos Yo quiero que te prepares Porque hay fibromas Que van a salir Te voy a decir Que vas a sentir Y no voy a orar Yo solo Sino que aquí hay gente Que se van a unir conmigo Suelta tu mano Suelta tu mano Suéltala Suéltala Levanta tu mano No importa donde esté Porque Dios te va a usar A ti también Tú vas a ser el instrumento Pastor Pastora Corran Corran al frente Corran al frente Escucha el Espíritu de Dios Que me dijo Ellos vinieron Ellos vinieron por algo Ellos vinieron por una señal La señal que están pidiendo Esta señal Tienen ya dos años Dos años pidiendo esta señal Y le dijiste al Padre Porque eres un hombre Muy meticuloso Eres una persona Muy pensante Y cuando Cuando Dios te habla Espera Para tener precisión Cuando Dios te habla Espera No habla Hasta que no tiene Una confirmación Del Espíritu Pero Dios le habló A tu esposa Hace dos días Dios le habló A tu esposa Hace dos días Y también le dio Una visión Pastora Puedo decir la visión La visión Que Dios le dio Pastora Era esta Lo veían Que ustedes Iban caminando Y en medio del camino Habían muchas personas Y ustedes estaban Ministrando Por favor Yo quiero que sepa Que Dios te está diciendo Lo que yo te dije Lo voy a establecer Lo que yo te dije Lo voy a hacer Pero también Le dio otra visión Y la visión Que Dios te dio Te la dio Hace dos meses Exactamente Que Dios te dio Una visión Y tu veías Que Dios estaba cortando Tu veías Que Dios estaba cortando Y tu dices Señor Que es lo que Tú estás quitando De nosotros Que es lo que Tú estás cortando Yo quiero que Entiendan la señal Dios hoy Le está hablando Y le está diciendo Todo lo que yo Le mostré El proyecto Que ya está Va a salir Porque los que Estaban ahí Ya Dios lo cortó Los que estaban En contra Ya Dios lo cortó Van a ver La victoria Van a ver Eres un hombre De fe Dios mío Padre de los que tengo Le doy a este hombre Para que le establezca Y vea Yo veo a alguien Que Dios lo marca Para esta fecha Todo tipo de enfermedad Todo tipo de enfermedad Le ordeno que salga Fuera de los cuerpos Hay alguien Prepárate Dios mío Gente que tienen tumores Van a sentir fuego Personas que tienen fibroma Van a sentir fuego Que pena Que no hay un baño Cerca Porque veo piedras Que están saliendo De la vesícula Piedras de los riñones Que van a salir Hay alguien Que se prepare Que se prepare Que se prepare Hay una gloria Fresca Que va a fluir Va a sentir fuego Algunos no podrán Estar 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 de pies Hay otros Que no van a poder Hacer nada La gloria La gloria de Dios Va a caer Y no es porque Yo lo voy a declarar Si no porque Al lado tuyo Hay una mujer Hay un hombre de Dios Que va a hablar hoy Satanás no te va a volver A callar No te van a callar Esas persecuciones No te van a callar Esas dificultades Hoy es el día Del milagro Yo recuerdo Que el año pasado Esa muchacha Que Dios sanó De cáncer Ella fue Y me visitó Hay otra Que no tenía hijo Que también Fue y me visitó Y esta noche Yo sentí en mi espíritu Allí en el vehículo Donde Dios me decía Voy a multiplicar Los milagros Cinco veces Por favor Alguien tiene que tomar Esta palabra hoy Alguien que se prepare La gloria de Dios Va a caer Cuando te digas Grita No vas a tener que hacer nada Solamente va a gritar El cielo se va a romper Ahora quiero que entiendas algo ¿Por qué era que se tenía Que levantar el altar Y el profeta ¿Por qué? Porque para algunos Se levantó un cielo Pero era un cielo limitado Otros levantaron Levantaron altares de bronce Y los altares de bronce Era para que no se rompiera Y hay veces Donde el diablo pone A la iglesia Cielos de bronce Pero hay alguien Que tiene una voz poderosa Que le está diciendo O te rompe O te rompo Por favor Alguien está listo Para adorar a Dios hoy Levanta tu mano Donde quiera que esté Alguien que se prepare Porque una gloria fresca Va a fluir Lo que está de este lado Está lista Está lista Está lista El milagro Dios lo va a hacer Está listo de este lado Está lista de este lado De este lado Dios mío Dios lo va a hacer Prepárate Porque va a sentir fuego Porque va a sentir fuego Va a sentir fuego Cuando declare la palabra Va a sentir fuego Cuando te diga Grita Va a sentir fuego El milagro va a suceder Se va a romper Se va a romper Se va a romper Se va a romper Se establece algo nuevo Se establece algo nuevo Dios hace algo poderoso Uno Dos Todo tipo de enfermedad le ordeno Que salga fuera de los cuerpos Todo tipo de enfermedad le ordeno que salga Fuera de los cuerpos Todo tipo de dolor le ordeno que salga fuera de los cuerpos Ahora se ve el tumor Se ve el tumor Toma la palabra Hernias Se van las hernias Hernia discales Y está sanando la hernia L1 sano L2 sano L3 sano Se va la infección Mira, 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 mira Se va la infección Hay alguien ¡Fuego! ¡Hay enfermedad! ¡Recíbelo! ¡El cielo! Se fue, se fue Se fue la enfermedad Se fue la enfermedad Hay alguien que Dios le está haciendo Lama ¡Quisa, ta, 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 ta! Dios mío Hay alguien que Dios le está sanando Se fue la enfermedad Se fue el dolor Se fue la infección Se fue, se fue Yo Dios le está haciendo con alguien Hay alguien que Dios le está liberando Se fue el tumor Hay un tumor que está saliendo La vía surinaria está siendo sana La vía digestiva está siendo sana Y está sanando ahora mismo Piernas, piernas cortas Piernas cortas están saliendo Piernas cortas están saliendo Dios le está haciendo como un hombre Está hecho El milagro que viniste a buscar Se va, se está desprendiendo el tumor Se está desprendiendo el fibroma Ahora mismo está sintiendo el fuego Todo el que cayó allá atrás Cálguenlo y tráiganlo Cálguenlo muchacho y tráiganlo Cálguenlo y tráiganlo Esa es la señal del milagro Hay alguien que Dios le está sanando el oído El oído está siendo sano Oído derecho sano Oído izquierdo sano Fibromas fuera Todas las vías digestivas están siendo sanas La vía digestiva está siendo sana La vía urinaria está siendo sana Te está sanando ahora mismo La vía respiratoria Te está sanando esa mujer Se va, se ve el tumor 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 Hay alguien que Dios le está sanando Por favor Del cuello El cuello está siendo sano Cáncer Te ordeno cáncer que salga Se ve el cáncer Se ve el cáncer Se ve el papiloma humano Dios mío Te está sanando de ganglios Los ganglios se van Ahí está el fuego del Espíritu Santo Hay una mujer Hay una mujer que tiene una blusa crema Yo la estoy viendo en el Espíritu Ella vino con un dolor muy fuerte Dios está sanando ahora mismo su cuerpo Se va su cuerpo Es en el costado derecho Hay un hombre que Dios le está sanando El fuego de Dios está sobre él Se va Se van los problemas en los huesos Problemas prostáticos fuera Todo tipo de enfermedad Es el día de Dios Es el día de Dios Dios le está haciendo con alguien Por favor Agarre a esa mujer Fuego de Dios Dios mío Alguien está listo aquí hoy Es el día profético Dios le está haciendo Dios le está haciendo Dios le está sanando Se van los kíteres en el seno Se van los kíteres en el seno Y está sanando el seno izquierdo Se fueron Se fueron tres bolas del seno izquierdo Se fueron Se fueron Se fueron Seno izquierdo está siendo sano Seno derecho está siendo sano Se va toda enfermedad Alguien que esté cerca tuyo Por favor Por favor Dile está hecho Dile está hecho Dale la palabra Está hecho Ponle la mano ahora Que tú eres Tú eres Está hecho Alguien adore a Dios Con libertad Adora, adora Ante tu gloria Alguien adore a Dios Con libertad Y ante su dolor Dios mío Alguien levante su mano Y adora a Dios Yo bendigo a los profetas Yo bendigo a los intercesores Yo bendigo a las mujeres profetas Yo bendigo a las intercesoras Levanten la mano a los intercesores Alguien se atreve a brincar conmigo Ya no hay enfermedad Ya no hay enfermedad Dios mío El cielo aquí está Oh Y ante su dolor Demonios caen Ya no Él amaba Seide Todo el que fue sano Wow Ven Esa mujer que tiene los lentes Ven Usted también Venga Venga Oh Quédese ahí No era ella Pero ella agarró la palabra Levanta tu mano Dios lo va a hacer Yo sé Yo sé Ven Póngase ahí Dios la tiene pendiente Porque solamente alguien que Dios tenga pendiente Lo llama Dios llama a la gente que tiene pendiente Que necesita El altar de Dios se va a encender Y Dios lo que estaba diciendo Si mi altar se enciende Nadie lo podrá apagar Y yo vine a declarar que el altar de Dios se va a encender Mujer Todos los diagnósticos serán cambiados hoy Todos serán cambiados Todos serán cambiados Una gloria fresca fluirá La gloria de Dios fluirá sobre tu cuerpo Sobre tu vida Todo Fuego 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 Agárrala La gloria de Dios fluyó Fuego Fuego del Espíritu Santo Recibe fuego Recibe fuego Tiempo de milagro Tiempo de milagro Mujer Sana 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 Hay alguien que Dios le está metiendo su gloria La gloria de Dios se metió Se metió sobre los jóvenes Dios mío ¿Qué es esto? Hay alguien que Dios lo libera Se fue Se fue la enfermedad Se fue el dolor Se fue El cielo aquí está Al llegador el amor Y ante su gloria Dios mío Le va a usar Ya no hay enfermedad Ya no hay enfermedad Ya no hay enfermedad El cielo Eres libre Y ante su gloria Le va a usar Fuye la muerte Revisa 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 su cuerpo Todos los que fueron sanos Levanten su mano Míreme Míreme Fran ¿Dónde está Fran? ¿Dónde está? ¿Es tu esposo? Oh Francisco Alguien adore al Rey de Reyes Por favor Wow No, no, no Aplauda al Señor Aplauda al Señor Está ahí Yo quiero que tú Se lo digas Al que está a tu lado Dile Si no te callas No te matan No te matan Míreme 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 Para que usted vea El esposo de ella Se llama Francisco Pero se fue El milagro Dios lo iba a hacer Pero como usted Su esposa Recibe el milagro De él Porque los Diagnósticos Que le dieron Son crueles Y usted estaba Orando precisamente Por él Quédate cerca De ella Pero Dios va a restaurar Su cuerpo Por completo Porque es una Enfermedad de herencia De lo que tengo Toma Alguien aplauda Al Rey de Reyes Por favor En el nombre de Jesús Dios mío Todos los que están Enfermos Todos los que fueron Sanos Levanten su mano Adore a Dios Adore a Dios Adore a Dios Con libertad Pastores queridos Los bendigos Nadie lo debe Detener Pastores Lo que Dios Sano Levanten su mano Para que el diablo Sea avergonzado Uno Cuando le diga Pasen al frente Pasen corriendo El único Que va a ser avergonzado Es el enemigo Uno Dos Tres Pasen al frente Todos los que Dios Sanos Miren eso No, no Alguien tiene que Aplaudir a Dios Aquí No, no Aplauden de verdad Aplauden de verdad Si no hay un baño Cel que escuché Algunas van a salir A botar el fibromo Y las piedras Donde estaba anoche En el estadio Donde estábamos anoche Y en el estadio Y en el estadio De Barahona Antes de anoche Verdad Anoche y antes de anoche En el estadio De Barahona Y otro estadio Para acá Una mujer Tenía ya La iban a operar La iban a operar El lunes Y yo no sé Cómo salió Porque por la uretra No puede salir Una piedra tan grande No sé cómo Pero yo no quiero Preguntar tampoco Ni mi Ay, gloria a Dios Por eso es que el diablo Quiere callar tu boca Por favor Pellica al que está A tu lado Dile No te calles Dios mío Déjela ahí Déjela ahí Mira Ey Llena por completo Knockout Uno Dos Tres Knockout técnico Alguien está aquí Por favor ¿Sabe? Y esta mujer Cuando las servidoras Fueron a llevarla al baño ¿Sabe quién fue La que cayó? La servidora Cuando ella vio El peñón que salió Chocando el toilet Yo ahora mismo Escuché que Dios Iba a sacar piedra Dios va a sanar Enfermedades Dolores Por favor Alguien está aquí ¿Qué pasó? Cuéntanos ¿Qué pasó? ¿Qué tenía? Wow Yo hace tantas cosas En mi vida Yo hace muchas cosas Porque Yo me operaba Hace tres meses Tenía mioma Y quite Y tenía cáncer Adentro de mi Ovalio Gracias Señor Dios me curó Completamente Me limpió Me limpió La gloria para Dios Sentiste el fuego De Dios Y se fue Alguien Alguien aplauda Por favor Y usted ¿Qué pasó? Está hecho Está hecho Venga acá Está hecho ¿Qué tenía? Yo sé que cuando yo Vaya el viernes A buscar todos los estudios Que me hiciste Yo sé que todo Va a salir negativo Escúcheme Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Padre El milagro El sistema de Iapol Completo Restaurado Está hecho Su estómago Está hecho El endometrio Todo 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 Su vesícula Ahí está Tu milagro Tu milagro Viene de camino Está hecho Todo Todo Tu milagro Tu milagro Está hecho Tu milagro Viene de camino Está hecho Padre bendigo Cada persona Que está aquí Está hecho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tenía? Tengo un altrucio Tenía En la pierna derecha En el nombre de Jesús Me declaro sana Porque vine aquí Desde las 10 de la mañana Y hay un blog allí Que tenía que estarme sentando Y parando Ahí está Carlos De testigo Y he brincado He saltado Y no he sentido Pierna Está hecho Alguien aplauda a Dios Por favor Está hecho Yo bendigo A cada uno De los que Alza su mano Está hecho Levántalo Ahí mismo Wow Tu milagro Yo me iba a ir Pero le digo Padre Y él me dice No, míralo Nunca más Le va a molestar Eso Nunca más Cuando termine De pasar El micrófono De la izquierda A la derecha Se restaura Su sistema Se restaura Por completo Ya no le va a dar Esa molestia Y no va a tener Que tomar Esos medicamentos Alguien aplauda Al rey de reyes Por favor Alguien aplauda A Dios Alguien aplauda A Dios Dile no calles Y va a orar Por el mundo Dos Tres Ponle la mano Tu milagro No calles Ora Ora No calles No calles No calles No calles Subtitulado